Hola chicos y bienvenidos a Elmantes a Cel Nase Kuyo Ya sé que ya llevo tiempo sin subir ningún capítulo de mis series Pero es que como... Padraba a lo de Halloween Porque ya termina, porque tiene que ser día 1 Jajaja Bueno no sé si va a ser el día 1 cuando veáis este capítulo Pero bueno Eso... Que... Por lo de Halloween no pude grabar Que tuve que grabar Bioshock Pero bueno El último capítulo que se subió fue el final de Mitsuki Así que como son dos capítulos por serie Pues hoy me toca empezar con Bell Que es uno de los que dije que me gustaban también Pero bueno Cuando termine todas las rutas daré una opinión personal De cuál es el que más me gusta por ahora En el podio número uno está Mitsuki Ya os acordaréis de Mitsuki Así que ahora vamos con Bell Le iba a llamar Levi muy bien A ver Un demonio alegre de ojos verdes Una vez que eliges a Bell Él se muda a tu casa Lo único que te pide a cambio de su protección Es que no mueras durante los 10 días siguientes a la firma del contrato Bell es siempre amable y se encarga de la casa Es una buena persona Sin embargo a medida que lo conoces Descubres los traumas de su pasado y los de sus clientes anteriores Vamos a por él Episodio 1 Creo que el demonio con el que mejor me llevaré es... Miré a cada demonio con atención Solo uno de ellos me sonríe Tu nombre es Bell, ¿no? Parecía muy sorprendido por mi elección De repente su rostro se me sombreció ¿Por qué pareces tan triste? Bell sonríe y me cogió de la mano Entonces comenzó a hablar animadamente Bueno, supongo que no tengo elección, ¿no? Suelo ser bastante apretosa Pero tendré que encargarme de esto Hace un momento Que no sé si ahora al estar así Subió el audio Vale, bien, se me oye guay Es que como a veces cambia Voy a bajarlo un poco Bueno, esto ya lo había leído Está bien Nosotros nos iremos a casa entonces Sí Y de fondo mi perrita lana ladrana Bueno ¿No os quedaréis a verla extraordinaria Todo haciendo el gran Bell? ¿Qué sufrir le hacía? Exclamó Bell Dramáticamente Lucio se le revolvió el cabello Bell intentó escapar Pero Lucio seré demasiado fuerte Ahí te tengo pensado dejarlo de último No sé por qué no me llama tan Lucio Basta Lucio Me estás despeinando Por cierto Presenta el canal Ya no me acuerdo Se nota que sí o lo dormido Bueno Que esto es de fantasía O sea, difícil Basta Lucio Me estás despeinando Oh, cállate Así te le queda mejor Volvió a revolver el cabello una vez más Y luego los que saltaron del techo Y desaparecieron en la noche ¿De verdad son demonios? Están volando El hombre viejo que te persigue estará aquí pronto ¿No te estás emocionado? ¡Ven, la verdad! No sé qué decir Porque intento matarme, ¿Ven? Eres demasiado positivo Yo creo a veces ¿Sí? Madre mía lo que me voy a reír A ver ¿Qué le digo a este hombre? ¿Qué le diréis vosotros a un chico que es súper positivo en la vida Y que me está preguntando si estoy emocionada porque un tipo que quiere matarme venga detrás? A ver A ver A ver Oye, de verdad eres tan fuerte Eso Al oírme la expresión de Bel se oscurge ¡Guau! ¿Qué pregunta tan descortés? Un humano preguntándoles un demonio Claro que soy fuerte Soy un demonio Demonio ¡Guau! Es predalabra las preguntas de esta chica ¿La habéis oído? No puedo creerlo ¡Espera! ¡Oh cierto! No hay nadie más aquí Ya lo sé Estoy sobreactuando Pero es que me hace una gracia imitarlo así Está hablando solo Me pone nerviosa Es un poco despreocupado ¿Te interesa ahora? Pero es un demonio Parece confiar mucho en su poder Debe ser muy fuerte Nunca imaginé que alguien me preguntaría tal cosa Ahora que se habían ido los demás Me encontraba solas con Bel Me alivió un poco Verlo tan lleno de confianza en sí mismo Quizá esté equivocada Pero creo que cada uno de los demonios Tiene una personalidad muy diferente Especialmente el rey ¿Te das cuenta ahora? Pero yo sabía muy bien Que no debía juzgar a un libro por su portada Tampoco es muy normal Que Bel esté tan animado En una situación así Supuse que así sería él Conversamos durante unos minutos Incluso puedo decir Que disfruté de nuestra charla Entonces el hombre llegó Pensé que estaría lista Pero verlo aquí me aterra Sus ojos miraban en diferentes direcciones a la vez Era obvio que no era un ser humano común corriente Pero murmuró Oh, está claro que este tío está como una cabra En fin ¿Le sucede algo? ¿Por qué lo preguntas? ¿Te preocupas por su salud? El tono de Bel era agresivamente burló Sí, me preocupa también No es normal que una persona se ponga así de repente ¿Sabes? Tío Jolín Sí, después de todo está siendo controlado por alguien más También No me había acordado de ese punto Bel me miró confundido Que de... Bah, no importa Bel apartó la mirada Apareció decepcionada por mi respuesta Pero antes tengo que agradecerle al caballero aquí por haberte esperado con paciencia Bel levantó la mano y la extendió hacia el hombre Entonces sucedió algo increíble Una luz cegadora ¿Qué? Una guadaña apareció de repente en las manos de Bel Entonces Bel apuntó al hombre con ella No sé si puedes oírme o no Pero te lo doy de todas formas No dudaré en matar a este hombre Dudar es morir Si bien Bel se dirigía al hombre que teníamos enfrente Sus ojos parecían ver a alguien más Algo más profundo ¡Ah! ¡Uh! Oye ¡Guau! El hombre se desvaneció Y Bel hizo desaparecer su guadaña a toda prisa Corrió hacia el hombre Lo cogió antes de que se cayera al suelo Está dormido Ha escapado ¿Escapado? No entendía lo que sucedía Bel se rascó la cabeza El ángel que controlaba a este hombre Debe haber estado observándonos ¿No es una buena noticia? No Ahora no sabemos dónde está Y lo peor Y lo que es peor No he podido mostrarte estos movimientos tan guays que he estado practicando Este tío me desconcierto En serio Sé que acaba como un niño pequeño Suspiré Una vez que Bel se aseguró de que no hubiera peligro Nos dirigimos a mi casa Sabía que me acompañaría Después de todo me ha dicho que no era seguro Para mí está sola Por fin vamos a ver la casa de Mirai Ya no me acuerdo cómo es Creo que las únicas que vemos fueron la casa de Levi Y su habitación por un momento Pero... No te irás a tu casa Bel sonrió mientras entrábamos en el ascensor Tengo que acompañarte a tu casa Pero ya estoy en casa No, aún no Entraré contigo Su respuesta me había confundido aún más ¿A qué se refería con eso? Entrará conmigo Yo qué sé Pues me sonrojo Llama un poquito la atención La verdad es que no se quiera meter en tu casa Mis mejillas se pusieron completamente rojas Wow, pareces un tomate Tú no te cortes Luego dijo que me veía deliciosa Tuve que esconder mi rostro por la vergüenza Este tío es mi directo de narices Y tiene que decir Esto es completamente diferente a Mitsuki Que se guardaba las cosas Cálmate Ya eres una mujer de 26 años Ah, pues No me acordaba de que teníais 26 años Pensaba que no me acuerdo Estamos manejando a una tía de casi 30 años ¿En serio? ¿Me vas a...? ¿Os acordáis cuando en el primer capítulo Mirais les amos pervertidos? Creo que... Deben... No sé cómo van a ser Grey y Lucius Pero... Viendo cómo es... Ay... ¿En serio tengo que hablar así? Te comería ¿Vel? Es que me da vergüenza Que me lo estoy imaginando Y me está subiendo Gracias A ver si que estoy yo como un tomate Lo voy a ir aquí Vale, a ver Contrarte un poco A ver si doy Ve el lami en sus labios Ve el paso los siguientes 10 minutos explicándose Entonces ¿Te quedarás en mi casa conmigo? Sí, algo así Podríamos decir que... Cohabitaremos Por favor No sé si esas palabras están extrañas Me dijo que él no tenía raíces Por lo que le daba igual Igual quedarse en cualquier parte Y siempre iba a la casa de una chica a la siguiente Y eso sonaba muy mal Sin embargo Ahora tenía un contrato conmigo Sentí lástima por las chicas A las que trataba de esa forma Bueno, tal vez yo no era muy diferente A una de esas chicas Pero no tienes caso Es que he estado con muchas, muchas chicas Eso Suena Mal Entonces ¿Se aprovecha de todas las chicas a las que conozco? Era momento de tomar una decisión Me decidí a apretar el botón de mi piso en el ascensor Qué mala suerte Eso era lo único en lo que podía pensar Ahora tenía que vivir con un hombre que ni siquiera tenía trabajo Recordé algo que había visto en la tele Una mujer hablaba del parásito de su novio Decía que más que novio era común tener una mascota Cuando le oía decir eso Prometí a mí misma que jamás saldría con un hombre así Y miradme ahora Lo había elegido porque parecía amistoso Claro que sí Después de todo era un aprovechazo Me pregunto si no haré mal en aceptarlo No voy a usar a los diamantes Porque quiero sacar el final Premium Como quien dice De Mitsu Rechazarlo Lo siento Pero igual Se va a quedar igual seguramente Imposible ¿Qué? ¿Lo dices así como así? Sí, sería muy raro Además me gusta vivir sola Pero vivir con alguien también es una gran experiencia Me preocupa compartir mi piso con un desconocido Ver parecer decidido persuadirme Su expresión era muy serio Pero no debes preocuparte por eso Y si podré protegerte a toda hora Incluso dentro de tu casa Imagina que me pides una pincha Y ¡pum! El repartidor te ataca Mmm... Bueno, eso es posible No lo había pensado ¿Ves? Vivamos juntos Tu seguridad es lo más importante Te protegeré a toda costa Mira ahí Mientras hablábamos No pude evitar recordar La forma en la que había hecho aparecer Su guadaño Nada Quizás yo tomé demasiadas libertades Pero la verdad es que es muy fuerte Supongo que vivir es más importante Que mi comodidad Bueno, supongo que es inevitable Puedes vivir aquí ¿De verdad? Sí, gracias Muchas gracias Me has salvado De vivir en la calle, ¿no? ¿Salvado? Supongo que no debe tener donde vivir A pesar de no estar del todo de acuerdo Lo dejé quedarse conmigo Entonces el ascensor se detuvo Y salimos al pasillo Ah, vale Esta habitación ya la había visto Pero solo habíamos visto la habitación Porque después nos mudamos a casa de Levi Bueno, hablemos del contrato ¿Qué? Oh, eso ¿Por qué te pones tan nerviosa? Relájate Es mi vida la que está en juego ¿Cómo podrías relajarme? ¿Cómo podrías relajarme? No me salen las preguntas, ¿eh? Solamente necesitaré una cosa de ti Me apunto con el dedo Mi alma Uno de mis brazos Todo lo que tenía Que no te mueras Al menos durante 10 días Después de que firmas el contrato Voy a la condición Y terminamos el episodio 1 Y vamos al siguiente episodio Porque Como son tan cortos Dan para dos episodios El vídeo A avanzar Y episodio 2 Solamente necesitaré una cosa de ti Me apunto con el dedo Mi alma Uno de mis brazos Todo lo que tenía Que no te mueras Al menos durante 10 días Después de que firmes el contrato ¿Eh? ¿Qué? Eso solo Su respuesta me sorprendió por completo No sabía que el precio sería tan bajo ¿Cómo que es solo eso? ¿Es que será fácil? ¿Dices que intentarás matarme? ¿Por qué querría hacer eso? Eres un poco extraña, ¿no? Belle se echó a reír No parecía tener un plan diabólico Ni nada que se le apreciara Pude oír el canto de los pájaros La luz del sol atravesaba las cortinas Y brillaba sobre mí Hacía calor Pensé que así debían Pensé que así debían sentirse los gatos Un día así no me molestaría salir a caminar por el parque Lamentablemente hoy tengo una sesión de fotos En ese momento me di cuenta de que Levi ya debía estar esperándome ¿Qué hora es? No tengo tiempo ni para comer Me vestí a toda la velocidad y abrí la puerta de mi habitación El aroma del café llenó mis ojos nasales Pude oír el sonido de algo friándose y sentí un olor delicioso Pude oír Panceta Pero, ¿cómo? En ese momento hay una voz familiar llena de energía ¡Buenos días! Hoy que te habías despertado Así que te preparé algo de café ¿Tienes tiempo para desayunar? ¡Gracias! ¿Por qué no? No nos daba tiempo de desayunar Gracias ¿Te parece bien esta taza? Sí ¿Por qué pareces saber dónde está todo en mi cocina? Ya Como si hubiese estado toda la noche registrando la casa para saber dónde estaban las cosas ¿No? Por cierto ¿Me tomas calapanceta? ¿O quizás que sueles desayunar fuera? Eh... No Siempre desayuno aquí Ya veo, me alegro Comamos Claro Está bien, prepararé algunos huevos más Mientras cascaba los huevos recordé lo que había sucedido la noche anterior Pero, mientras vivió mi café podía ir a ver cantando y preparando la mesa Algo me decía que era muy buen cociner ¿A qué tienes? ¡A comer! ¡Parenceta crujiante, una tortilla perfecta y un poco de ketchup Tiene una pinta deliciosa ¿De verdad? ¡Qué bien! ¿Y el café? Un poco amargo para mi gusto Entonces mañana le pondré un poco de azúcar Es una persona muy alegre Su sonrisa era tan brillante que por un momento pensé que el brillo de sus dientes me jadería el cielo A diferencia de mí, que tenía el cabello revuelto y algunas marcas redamadas con mis mejillas Belle parecía llevar muchos años levantado No tenía ni idea de que los demonios sabían cocinar ¡Oh! ¡No saben! Su corrección estaba llena de entusiasmo Lucias no pueden ni hervir un huevo La última vez que los dejé entrar en la cocina prendió fuego a una de las sarténes Madre mía ¿Cómo? ¿Cómo habrá logrado hacer tal cosa? Puse que todo el mundo tenía sus debilidades Apreciaba el talento de Belle, así que junté las manos y di las gracias por la comida que tenía frente a mí La textura está delicioso Es una receta que vi en la tele Me alegra que te guste Sentado con sus codos sobre la mesa me miró como parecíamos Estabas pensando que parecemos recién casados, ¿no? ¿Qué? Deja de comer instantáneamente, verse echar reír Estoy muy bueno leyendo las expresiones de la gente Y algo me dice que no soy el primero en decirte eso Todavía tenía un trozo de tor... Todavía tenía un trozo de tortilla en la boca Belle se acercó a Bill No, corrección errada Belle se acercó más a mí Entonces me miró eso A decir verdad Pasó su pulgar sobre mis labios Cuando volvió a Susi ya me di cuenta que solo estaba lleno de ketchup Yo creo que nos parecemos más a un padre cuidando a su hija pequeña Pues te voy a desviar la mirada, tío No me ha gustado eso Sentí que había algo prohibido en ver a ver el ketchup de su dedo Pero esas palabras que había pronunciado eran más ofensivas que cualquier cosa Tú me entiendes Yo soy una niña Pero él no es más joven que yo Quería responderle algo pero no se me ocurrió nada Mamá, quiero más ¿Qué? Empujar el plato y esto se debe decir Está bien, está bien Río, cogió mi plato y se puso de pie Cuando llegó a la cocina pareció recordar algo Oh, por cierto ¿Qué? Los días para sacar la basura ¿Los días para sacar la basura? ¿Por qué quería saber eso? Belle regresó con mi plato Planeo limpiar un poco este sitio mientras no estabas Pero si no quieres que entre a tu habitación puedo no hacerlo No me molesta Bueno, quizás debería Después de todo eres una chica, ¿no? Bueno, sé que tú no... Es broma Bueno Entonces, ¿qué día se saca la basura? Le dije los días en los que pasaba el camión de la basura Y le repetí que podía limpiar mi habitación si quería Por lo general las chicas no me dejan lavar su ropa Al menos no al principio Bueno, si me haces algo se lo contaré a los demás de moda No, 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 por favor No tiene sentido del humor Ni un poco Grey me había llamado el día anterior ¿Cómo sabía mi número de teléfono? Me había quedado incomodado Pero sus palabras habían resuelto a ser muy útiles Me había dicho que Aún así no lo había elegido Podía ayudar ni si querías También me había dicho que lo llamara Si vele algo que me molestara ¿Tienes planes para hoy? Sí, darte un masaje relajante cuando vuelves de trabajo Bueno, no puedo dar la luz del diamante Negarse No, estoy bien No seas tan seria No es más que un masaje a las otras chicas No buscan mis masajes No soy una de tus chicas Tal vez muchas de sus chicas ni siquiera sabían que era un demonio Era probable que incluso hubieran invitado a vivir con ella voluntariamente Pero yo no Yo no había tenido alternativa ¿Por qué tienes tantas ganas de darme un masaje? Solamente intento ser amable contigo ¿No puedes verle una sensación en mis ojos? ¡Guau! Mira esto Un teléfono Es una broma Por favor Dame eso Al ver que había sacado mi móvil Belle comenzó a disculparse ¿Cómo habría sido su pasado? Belle decía que lo mejor sería dejar de insistir con sus masajes Da igual Bueno, ahora que vivo aquí querida me encargaré de las limpiezas No, déjalo Iba a protestar Pero me di cuenta de que sería bueno que alguien me ayudara con las tareas de la casa Nos despedimos y me fui Hacía muchos años que vivía sola Había olvidado lo agradable que era vivir con otra persona Olvidé fijarme si había algo de correo La noche anterior no había tenido tiempo de hacerlo Caminé hacia el buceo y me di cuenta de que estaba abierto Olvidé cerrarlo Dentro había una carta Era un sobre muy grueso Tal vez era de la editorial No parecía haber ningún nombre en el sobre Tuvo un mal presentimiento Abrirlo allí sería una mala idea Así que decidí que lo abriría al regresar a casa después de trabajar ¿Ese es el sobre del que me hablabas? Sí, lo he encontrado al volver del trabajo Cuando volví del trabajo y abrí el buzón Dentro vi una bolsa llena de basura La tiré pero el sobre siguió preocupándome Del dio vuelta al sobre y lo miró como antes dio Lo de dentro parece ser papel No noté nada apilado ni duro Supongo que la basura sería más peligrosa Has hecho bien en tirarla Parecía más calmado de lo normal De hecho su tranquilidad me puso más nerviosa Lo abriré Está bien Rompió el sobre y como había predicho estaba lleno de trozos de papel ¿Te molesta si lo reviso? Claro No tengo nada que ocultar Eres muy inocente Se rió y comenzó a mirar los trozos de papel Todos eran negros ¿Qué demon? Los papeles negros tenían algo escrito en ellos Intenté echar un vistazo pero Bel no me lo permitió ¿Bel? No, no, no Sus palabras eran suaves Me pareció verlo guiñar un ojo Muéstrame Sí, en plan niña, ya lo sé Muéstrame De ninguna manera Corrí detrás de él pero sabía que no lo lograría alcanzarlo Maldito Ya sin aliento me detuve Ya se había metido conmigo otras veces Pero esto ya era demasiado Mi curiosidad era grande pero mi furia era un mayor Así que le di una patada en el tobillo ¡Aj! Gritó y se cayó al suelo Me sentí culpable Te encuentras bien Hubiera preferido que no hicieras eso Se puso de pie como si nada hubiera sucedido Y comenzó a leer los papeles con voz de niño pequeño No te perdonaré No dejaré que lo alejes de mí No te perdonaré nunca Nunca Entiendo Suficiente ¿Por qué? Pero si ahora viene la mejor parte Parecía que mis deseos no le importaban lo más mínimo Esto tiene que ver con ese ángel Todo parecía demasiado infantil para tratarse de un asunto tan serio como ese Pensaba que mi vida estaba en peligro Pero eso Supongo que los ángeles no son muy listos después de todo Te ves tan güey cuando te haces la chica dura Ah, vale Ah, pero esto no ha sido obra de ninguna Gracias Bueno, pues ya hemos hecho dos capítulos Y tenemos 25 diamantes Aún me falta Un ticket Que supongo que acabo de ganar ahora Pero Como ya llevamos 23 minutos Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os hayan gustado los comienzos de Belle A mí la verdad me está gustando Me está haciendo muchísima gracia Aunque no sé Me desconcierta un poco tanta positividad Y tanta broma seguida Pero bueno Nos vemos en el próximo capítulo de My Devil Lovers Espero que Sigáis tan decididamente la historia de Belle Como la de Mitsuki Y que os guste Así que nos vemos chicos Y chicas Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!